Un hombre de 51 años de edad fue encontrado ahorcado en su residencia ubicada en el sector de Villa Progreso en el municipio de San Cristóbal, según informó la Policía Nacional. Se trata de Manuel Alfredo Rodríguez y quien según versiones, antes de ser encontrado ahorcado, había demostrado una actitud agresiva e intentó incendiar su vivienda. Según nuestro corresponsal en la zona, Rafael Lara, el cadáver fue llevado al Hospital Regional Juan Pablo Pina de San Cristóbal.